Hola, hola, bienvenidos a Josué Boleto y Soda en un video más, esta vez un video de fin de semana de dominguito y es que tenemos reseña, reseña de la película Thor, Love and Thunder que apenas la pude ver el día de ayer y bueno, tengo que darme opinión de esto, así que vayan por sus palomitas que empezamos y como ya saben, como siempre los saluditos para los que nos siguen a través de Twitter un saludo a Alejandro Vinci, a Nero Jonseca, a Mula, a Gollum Reviews, a Mauricio Maita, a Brawley Ortiz, a Carlos Carazo y a Viotor4, Peter Dwight gracias a todos ellos, si tú quieres aparecer en el próximo video te invito a que me sigas a través de Twitter que estás esperando, da ahí retweet y aparecerás en el siguiente video y bueno, a ver, Vitor, Love and Thunder, la nueva película de Marvel Studios con gran presupuesto y la última, me parece que ya este año no van a tener nada en cuanto a películas, ya todo se va a limitar a las series ya tuvimos a Doctor Strange, ya tuvimos a Thunder en una sala vacía la verdad hay que decirlo, la sala estaba vacía, el cine estaba llenísimo estaba hasta la madre, yo pensé, uff, las películas de Marvel se siguen llenando y llenando pero yo creo que era Minions o no sé qué película porque la sala estaba vacía y era la función que seguía la verdad es que no sé, si fueron otras funciones pero era la función como más básica, la doblada y todo esto así que no sé por qué estaba vacía la sala la verdad pero bueno, igual compraron para las funciones más tarde aunque hay que decir, eran las seis y media y era bastante tarde pero vamos a ver cómo levanta aquí ya esta película de Thor sé que le ha ido muy bien hasta la fecha a ver, la película arranca con Christian Bale y vamos a arrancar con él, precisamente vamos a arrancar con Christian Bale que ya lo dijimos en un directo, no es un actor que no acepta cualquier papel y yo le comenté en ese directo que cuidado, cuidado que porque así estaba así estaba Natalie Portman, pero con dinero baila el perro suficiente dinero les hace cambiar de opinión mucha gente confiaba en esta película gracias a Christian Bale pero puedo decir que no, esta película no funciona para mí esta película no funciona para mí y vamos a ir desentrañando en caso del villano, vamos a empezar con el villano a ver, Christian Bale está bien pero tampoco aporta nada, no aparece en la mayoría del tiempo el tono en el que habla, la manera, es algo que ya se ha visto muchas veces no representa tampoco un reto porque lo que hace no lo vemos en pantalla o sea, mata a muchos dioses y se vuelve muy peligroso por cierto, esto es con spoilers, pero no lo vemos en pantalla o sea, realmente lo mejor de este villano se queda en nuestra imaginación y el tiempo que sale, el final que tiene me parece bastante absurdo porque bueno, tiene este final con su hija, quiere revivir a su hija pero ya cuando Natalie Portman y Chris Hemsworth le dicen oye, pero si tú te andas muriendo, si la revives, la resucitas porque tienen que llegar a esta zona de la eternidad que les concede un deseo y esa era la misión de este, además de matar a todos los dioses de paso pero le dicen que si pide este deseo y revive a su hija, se va a quedar solo y es así como la piensa, se hace bueno y se la encarga al hombre que quería matar hace un segundo y del cual desconfía como desconfiaba de todos los dioses pero el poder del amor, el poder de esta pareja este, algo forzado, ahora si fue algo forzado que muchos dirán, no, pues ya hay varias películas anteriores que ellos dos se aman y todo la quitaron de la nada a esta actriz porque no quiso aparecer y regresa y regresa también con mínimo interés pero en dos días o tal vez revive su amor o sea, una tontería y ese poder del amor hace que el villano cambie que el villano cambie su opinión acerca de estos y les encargue a su hija o sea, es como si no cambiabas de opinión, ¿qué plan tenías? o sea, ¿para qué hiciste todo ese desmadre? ¿qué plan tenías? un sinsentido, ¿no? vamos a desentrar a los personajes el personaje de... ¿cómo se llama? este... el socotropo de piedra la verdad, me vale un huevo, ¿no? el Taika Waititi de piedra parece un personaje súper estúpido, ¿no? que está ahí para hacer chistes chistes malísimos el doblaje, la verdad es que yo sé que quieren hacerlo estilo a lo que hace Taika Waititi en inglés pero es que la verdad me parece que hasta Luisito Comunica en Sonic lo hace mejor, ¿eh? o sea, no sé quién sea el que haga el doblaje ese pero no me gusta, ¿no? Valkyria me parece un personaje de esos cagantes que no sé por qué los personajes cagantes siempre le ponen la voz de Sam Day Carly, ¿no? o sea, cuando una mujer es cagante en un personaje siempre contratan a esa actriz para que haga esa voz, ¿no? así que, bueno sin duda también era un personaje súper de relleno se acordaron que este personaje es bisexual o lesbiana o no sé qué entonces dijeron ay, ya se acabó la película hay que meter una escena de eso porque desde Ragnarok habíamos dicho eso y en Ragnarok no se ve nada, ¿no? parecía que podía tener algo con James Foster y tampoco entonces pues metieron ahí una escena, ¿no? en una de las peores escenas que hay dentro de la película, ¿no? las cabras la verdad es que las cabras en su fibril o sea una cosa es un ratito el chiste de ah, gritan ah, como las cabras en la vida real pero dos horas o sea de eso es como ya, ¿no? en general Taika Waititi se pone muy pesado, ¿no? se pone como esa gente en las escuelas en los trabajos y quiere hacerse graciosa pero de que termina siendo cagante y aborrecible hay muchos personajes en esta película de Thor Love and Thunder, ¿no? ahora antes de irnos con Chris y con Natalie vamos a ir por los actos de la película el primer acto sinceramente lo considero el mejor la presentación del villano este como está Thor con los guardián de la galaxia aquí lo de los guardián de la galaxia lo voy a decir antes de continuar es puro humo o sea se queda con los guardián de la galaxia Thor pero se ve que Taika Waititi no tenía ninguna intención de meter a los guardianes de la galaxia yo pensé se los pusieron porque Taika Waititi es como otro James Gunn y por eso se los ponen ¿no? no se deshacen de ellos rápidamente están ahí hacen dos chistes literalmente hacen dos chistes y se van y es así como tienen muchas aventuras y otra vez nos cuentan las aventuras o sea no es algo que lo veamos pero bueno dentro de esa introducción hay una batalla en que los guardianes de la galaxia se ven súper inútiles y Thor resuelve todo lo resuelve casi que sin saber que lo resuelve y causa una destrucción muy grande y se pueden hacer un par de chistes pero lo que es las escenas de acción visualmente esas escenas son muy muy buenas o sea visualmente la música aunque yo cuando usan temas muy famosos muy conocidos en este caso temas de rock pues obviamente no le doy tanto valor a la banda sonora porque es muy fácil os animo a que Taika Waititi no supiera que la gente ama esas canciones ¿no? o sea es muy fácil dar un buen soundtrack si escoges las 10 películas que más amaron de los 90 las 10 películas las 10 películas las 10 canciones que más amaron de los 2000 ¿no? y con ese ya hace soundtrack de cualquier película pero aún así pues queda muy bien con las escenas y la verdad es que hasta ahí la película estaba bien me estaba gustando ¿no? acertaba el humor tonto que iba a tener porque obviamente desde Ragnarok sabíamos eso entonces yo decía bueno no está tan mal no sé por qué la gente la empezó a odiar mucho pero es que el segundo acto el segundo acto es infumable me recuerda a Spider-Man lejos de casa Spider-Man lejos de casa que tiene un segundo acto infumable es así chistes pero es que ninguno da puta gracia o sea esto no le da gracia a ningún ser humano o sea yo no conozco a alguien que le dé gracia un chiste de esto ¿no? y en el cine en el cine siempre va a haber alguien que se ría todo pero pues la sala estaba vacía para empezar ¿no? pero no sé o sea eran chistes súper tontos hay una parte donde están otra vez con esta como obra de Thor Loki Yodin ¿no? que te recuerdan también hacen muchos guiños a aventuras pasadas de Thor ¿no? constantemente se están dando exposición Thor hizo esto y así como ya ya vimos la película anterior igual la película anterior es una mierda o sea ya olvídalo ya sabemos que Thor sufrió deja de estar contando y contando todo esta película parecía que iba a ser como una trilogía porque muchas cosas las cuentan y las cuentan ¿no? pero bueno en esta parodia que es una obra que te recuerda lo ocurrido de Thor Ragnarok es que ese nivel que vemos ahí se mantiene en la película real en la película real pero en el segundo acto tenemos una de las peores escenas yo creo del MCU y es cuando van a este planeta de la omnipotencia algo así que es donde están reunidos todos los dioses porque van a pedir su ayuda para formar un equipo que también yo no entiendo la necesidad forzosa de Marvel de estar formando equipos aquí se forman como tres putos equipos ¿no? el de los guardianes el de los personajes que vemos en los posters y uno final de unos niños ¿no? así como en serio no puede tener el protagonista un momento solo en ninguna película tiene que estar Zendaya jodiendo Ned o sea en todas las películas tienen que ser los cuatro fantásticos Avengers X-Men o sea bueno y de hecho esos grupos dos de ellos no los has presentado una decisión terrible ¿no? pero ya en este planeta de la omnipotencia ¿no? Zeus pero en lugar todo se resuelve muy fácil ¿no? este necesitan unos disfraces otra vez hace el chiste de Ragnarok que a nadie le dio puta gracia lo vuelve a hacer y de pronto esta Valkiria consigue unos trajes que al parecer asesinó unos dioses para ello es como ajá sí muy conveniente ¿no? los dioses en verdad tierra son gore son unos inútiles los dioses unos inútiles y luego vemos a Zeus el gran dios Zeus ¿no? y con un gran actorazo ¿no? Russell Crowe que aquí se desperdician grandes actores ¿no? es una película que desperdicia grandes actores y grandes personajes pero bueno luego vemos a Zeus convertido en una parodia o sea pero una parodia no que ah Zeus con comedia ¿no? como puede ser un Iron Man con comedia o sea es que esto es una parodia o sea el traje se ve como la mierda su apariencia con la mierda o sea esto es un sketch de SNL ¿no? de Estados Unidos ¿no? ese programa de sketches de los sábados por la noche es que es eso es eso busquen sketch cuando ha ido no sé Gal Gadot cuando ha ido actores que hacen de superhéroes que normalmente o Andrew Garfield que hacen una pequeña escena de la película en parodia es que yo sentía que era eso con la misma calidad ¿no? porque bueno las películas de Marvel se sienten como parodias pero parodias de 200 millones ¿no? esta escena en específico porque lo demás muy bien la película en cuanto a la calidad pero esa escena en específico los trajes los escenarios la pantalla verde cantando se veía todo muy muy chafa como la pantalla verde que usan en esos programas les ponen un traje de plástico y ya ¿no? para hacer un sketch que esto era ¿no? se movía ridículo hablaba ridículo en el doblaje usando frases de adolescente ¿no? de adolescente del año 2005 ¿no? porque también pues los que adaptan este guión pues son señores ¿no? entonces no saben cómo habla la chaviza y terminan haciendo frases que no cool y todo eso a Zeus ¿no? un Zeus que no sirve para nada ¿no? porque lo único que tomaron como que fuera Zeus era lo de las orgías y así como y luego también es una película que el humor de repente es muy infantil ¿no? ese humor de pedos para niños y de pronto mencionan orgías ¿no? como tratando de ser una parodia más agresiva pero no funciona ninguna de las dos porque se queda en medio en ambas se queda en medio en ambas entonces es una decepción también por ese lado ¿no? yo cuando veía que estaban comparando al Zeus de Zack Snyder con el Zeus de Thor Love and Thunder yo decía es una exageración todavía no hemos visto ese Zeus ¿no? este y tampoco el de Zack Snyder visual o sea me gusta ¿no? que esté ahí en la pelea pero visualmente al ser alguna versión joven ¿no? de Zeus no se me hace tan parecido o sea bien podía ser cualquier otro personaje obviamente lo de los rayos piensas en Zeus y visualmente pues se me hacía mejor lo que habíamos visto de este Russell Crowe claro ¿no? o sea un poco gordito un poco así pero dije bueno pero es que de verdad humillado ¿no? lo único importante es cuando bueno Thor este empiezan a pelear otra escena bien de pelea aunque aquí tiene muchas escenas como los Power Rangers ¿no? que hay 20 queriendo matar a Thor pero Thor puede descansar puede ponerse a platicar y no le va a pasar nada ni a la gente que está alrededor ¿no? o sea ninguno de los dioses estaba haciendo nada Thor mata a Zeus ¿no? que eso le dije uff hasta que pasa algo bueno ¿no? y que bueno que ya nos deshacemos este personaje de mierda y se va y los dioses ven como están haciendo todo o sea lo que dijo Zeus tenía razón si estos no matan a Gor Gor iba a ir a ese lugar y chingarse a todos esos dioses y los dioses no se preocupan o sea los dioses ven y ya que también unos dioses con el plástico de algún sketch de Eugenio Derbez ya no nos vamos a SNL de Estados Unidos de Eugenio Derbez en los 2000 de Televisa ¿cómo no? así que una vergüenza ¿no? a ver Natalie Portman bueno Chris Hemsworth primero Chris Hemsworth le encanta estar haciendo comedia le queda bien físicamente el cabrón es el puto Thor ¿no? o sea el cabrón es el puto Thor no sé si está más mamado en esta película que en las anteriores pero físicamente bien el traje me gusta mucho este nuevo traje ya con colores más cómic que sí cuando está un ambiente con mucha luz y todo sí se ve muy cosplay pero me gusta ¿no? me gusta que usa el casco y en una escena corta pero pues él se negaba a usar este maldito casco ¿no? ya lo había usado un ratito en Thor Ragnarok pero aquí bien ¿no? cuando Chris Hemsworth aún con la comedia y todo porque pues ya tienes que aceptar que este Thor es comedia ¿no? pero cuando se pone a pelear se pone a hacer modo serio salen escenas épicas aunque Thor es uno de los personajes que tiene las películas más flojas creo que tiene los momentos más épicos ¿no? las llegadas de Thor cuando hay mucho problema y mata a muchos enemigos esas escenas les quedan muy bien hay varias aquí y funciona ahora cuando Thor está hablando con el chipote y chillón y le da cerveza como si se tratara de Homero Simpson pues obviamente el personaje se va a la mierda porque lo digo que tiene que fuera comedia el propio Chris Pratt en Guardianes de la Galaxia es un personaje cómico es un personaje que constantemente se burlan de él pero yo no lo veo tan súper idiota es que este Thor es Homero Simpson o sea es muy muy estúpido no es un personaje gracioso y que a veces se equivoque no es un personaje que constantemente está haciendo situaciones ridículas y absurdas y que todos los personajes alrededor de él son mucho más inteligentes que él que también esto del nuevo Asgard que es una colonia y que la reina o el rey no sé creo que se quedó como el rey que es esta Valkyria este que iba ahí con todas las fachas o sea le faltaba el respeto al que se supone era su jefe que es Thor le faltaba el respeto constantemente y además tenía una pinta o sea de estos personajes que mucha gente no los suele aceptar y luego aparte les dan looks de mierda o sea que difícilmente se va a ver bien alguien ¿no? y sobre todo en esta película donde Kristen Bale este Chris Hemsworth Natalie Portman tenían apariencias y vestuarios que quedaban muy bien y a Valkyria o sea si fuera la actriz ¿no? que es Tessa Thompson si fuera la actriz diría oye o sea denme algo que parezca que mando aquí hasta al menos un traje al menos vístanme como la de la TVA de Loki serie de Loki esta actriz ¿no? que era como la que mandaba ahí o sea no ahí parece una vagabunda parece el príncipe del rap o sea no mamen y bueno Natalie Portman sinceramente una de las cosas que más desconfiaba yo sé que a mucha gente no le gusta Mayri Thor este lo poco que he leído de Mayri Thor aunque les presenté en un video ¿no? este cómic pues tenía algunas cosas interesantes ¿no? no me parecía como una mierda como mucha gente lo toma en cuenta me parecía un arco interesante el arco más o menos se toma con prisas ¿eh? con prisas así no tiene cáncer lo siguiente lo está dañando el martillo así con prisas con prisas con prisas que yo no entiendo por qué esta película algunas cosas las actúa con prisas como que también pasa con el personaje de Gore de Christian Bale cuando en el segundo acto te tiras tiempo y tiempo y escenas de 10 minutos de chistes y sketches así como si tenías tiempo cabrón si tenías tiempo ¿por qué actas con prisa? entiendo que una película que bueno hay que meter muchos personajes y muchos arcos y quieras que dure dos horas y no se pase pues sí tengas que hacer cosas con prisa pero cuando tienes si juntas todos los en sketch que parecen incluso separados ¿no? de repente pasan cosas muy surreales este si los juntas todos a la hora es media hora esa media hora al menos unos 15 minutos más al personaje de Natalie Portman ¿no? que es el personaje nuevo que se iba a introducir pero al final muere se va al Palhalla ¿no? pero bien ¿no? o sea lo del martillo está bien hay comedia también con su personaje sobre todo cuando está con Tessa Thompson pero funciona o sea de los personajes de todos si tuviera que rescatar a uno sería precisamente a Mighty Thor ¿no? creo que de alguna manera representaron más o menos con prisas ya lo dije pero más o menos bien este funciona para mí funciona más que Thor que el Thor original pero pues termina muriendo ¿no? ya saben pues los problemas que han tenido con la actriz obviamente no les iba a dar a más ¿no? tenemos estas escenas ¿no? en el Valhalla y esta escena pues créditos donde Hércules va a vengar a Zeus que también la película abusa de este recurso me recuerda Aquaman cuando había un recurso de explosiones que cada transición lo hacían con una explosión aquí cada escena de pelea llenen a alguien hasta la muerte y resulta que no que no murió o sea si prácticamente ves ese póster todos de ahí fueron heridos hasta la muerte ¿no? y también agregaríamos a Zeus y no muere ¿no? Zeus está como vivo y le pide venganza a Hércules que yo digo pues sería más fácil que pusieran el cuerpo ahí de Zeus muerto ¿no? para que tuviera más importancia algo bueno que pasa dentro de la película le quita la importancia y que Hércules quisiera vengarlo ¿no? que al parecer eso pasará en la próxima película de Thor ¿no? donde salga también con más niños Thor la verdad es que bueno Chris Hemsworth disfruta mucho de estas películas y yo creo firmó otra trilogía más de Thor y Taika Waititi pues va a seguir en ello ¿no? que también pues llegó tarde llegó para la 3 así que quedará tener su trilogía o 4 películas bueno porque se hacen a partir de aquí una trilogía pues terminaría dirigiendo 4 películas y bueno esa es mi opinión de Thor como ya saben a mí no me gusta mucho dar números porque siento que es como muy injusto porque la estás comparando con otra película es una película que recomendaría si te gusta si te gustó Thor Ragnarok creo que esta la puedes encontrar inclusive mejor así que si te gustó eso ve al cine si yo dices Thor Ragnarok esta te va a parecer peor así que no vayas a ver esto o sea depende mucho de si te gusta el humor de Marvel Studios si te gusta el humor de Taika Waititi que Taika Waititi otra vez es un gran director aquí hay grandes actores todos desperdiciados sin duda alguna no esperaba nada y aún así logra decepcionarme Marvel Studios ¿no? algunas cosas mejor Doctor Strange la película de Doctor Strange fue algunas cosas en general la película de Doctor Strange me parece mucho mejor a Thor Lopon Thunder aunque si bien si hablamos de las escenas de acción esta tiene mejores escenas de acción que Doctor Strange de hecho no recuerdo ninguna de Doctor Strange pero bueno cada quien juzgará que The Batman que es otra película de este año es mucho mejor The Batman o sea ahí ni hablar así que deja tu like deja tu comentario suscríbete y activa la campanita si quieres más reseñas si quieres ver más en este canal ¡Adiós!